La Liga de Ascenso MX no tendrá actividad este fin de semana por la fecha FIFA y reanudará actividad con la jornada 11 el próximo 16 de octubre con el partido entre dotes esperados por cosechar triunfos. Cafetaleros de Tapachula que logró un triunfo agónico ante el Atlante recibe a Venado CPC tratando de rescatar puntos ya que la posibilidad de calificar a la liguilla por el título es prácticamente nula y los puntos le surgen para la tabla de cocientes de la próxima temporada. En otro de los duelos uno de los coleros del Ascenso MX recibe al Atlético San Luis que busca seguir escalando para colocarse en puestos de liguilla. El sublíder del Ascenso Mineros de Zacatecas recibe a los Leones Negros de la UDG en un partido que se antoja parejo y en el cual Mineros buscará acercarse a la clasificación a la liguilla mientras que UDG quiere escalar del sexto lugar en el que se encuentra actualmente. Coras FC en busca de un lugar a la fiesta grande recibe al tercer lugar de la tabla Juárez FC en un partido que será muy parejo. El superlíder del torneo Lobos Wap parece que se mantendrá en la cima ya que tiene una visita a modo al Estadio de los Murciélagos que están fuera de la pelea por los primeros lugares. Cimarrones de Sonora que ha tenido un torneo para el olvido reciben a uno de los favoritos para coronarse campeón. Los Rayos del Necaxa que se encuentran en la cuarta posición y aún tienen un partido pendiente por lo que de ganar aspiran al superlíderato general. Los cañeros de Zacatepec que todavía se ferran a la esperanza de liguilla tendrán una difícil visita cuando reciban a los alebrijes de Oaxaca que buscará a toda costa el triunfo ya que acumula tres fechas sin victoria y no se pueden permitir otra derrota pues podrían salir de los puestos de liguilla. La escuadra oaxaqueña ha tenido un buen desempeño de visitante por lo que están confiados en regresar a la senda del triunfo. La jornada 11 del ascenso MX le cierran los potros de hierro del Atlante y los toros del Celaya en un partido de vital importancia para los dos equipos ya que de ganar Celaya rebasaría al Atlante y se colocaría en puesto de liguilla por el título de esta apertura 2015. El torneo regular se termina y cada punto en disputa será peleado con todo por los equipos unos con aspiraciones de liguilla y otros por no tener problemas de descenso y ya comienzan a planear el siguiente torneo. Informó para AMVM Deportes, Alfredo Canseco Brena.